Estas tres cosas pasan cuando dejas de buscar a quien no te ama. Hoy en día el amor se ha vuelto un tanto complicado. Son muchas las personas que te van a hacer caso o mostrar interés y de repente lo van a perder. Te va a pasar bastante. Cuando esto ocurra debes dejar de buscar a quien no te ama. Porque cuando dejes de buscar a quien no te ama van a ocurrir estas tres cosas maravillosas. La primera de todas es que te vas a dar cuenta de cómo funciona verdaderamente el amor. Que una persona con la que tú estés ilusionada no te haga caso es lo más bonito que te puede pasar. Porque a raíz de ahí vas a comprender la vida y cómo funcionan las relaciones. Y es que tú puedes ver por la gente a muchos hombres o muchas mujeres. Y puedes pensar ¡Wow! ¡Qué atractivo! ¡Ojalá estuviera conmigo! Pero quizás esa persona no es la indicada para ti. El problema de hoy en día es que se puede hacer realidad este sentimiento. Es decir ¡Wow! ¡Qué pasada es ese hombre o mujer! Y que te haga caso y quiera compartir contigo. Pero luego está la realidad. Y quien no te ama no te va a dar su interés. Te va a estar ignorando. Y ahí es cuando debes entender que no se puede tener todo en la vida. Que que tengas sentimientos muy poderosos hacia alguien no significa que ese alguien sea para ti. Significa que en la vida hay que aprender cómo funciona el amor. Que no solo basta con que tú sientas. También la otra persona debe sentir por ti. Que hay que llegar a un equilibrio. Seguir buscando. No conformarte simplemente porque estás sintiendo algo muy poderoso por otra persona. Porque da igual lo poderoso que tú sientas del amor por alguien si esa persona no te está correspondiendo. Entender el amor es entender que no le vas a gustar a todo el mundo. Que no todas las personas tienen la capacidad de amarte. Y que por mucho que te duela esas personas las debes descartar y evolucionar hacia relaciones donde aprendes a valorar el que se te ame a ti. Y no solo que tú por sentir algo poderoso ya tengas que perder tu dignidad, tu autoestima, tu amor propio y tu todo. El amor no funciona así. El amor no es sentir mariposas. El amor es corresponder. Es un equilibrio. Es estar en las buenas y en las malas. Porque esa persona por la que tú sientes un mundo van a pasar 20 años. Y no vas a estar sintiendo ese amor intenso durante 20 años. Y lo que no puedes hacer es actuar como hacen los demás. Que es un amor capitalista. El bueno, ya no me hace feliz al 100% lo voy a cambiar. Como si fuera unos pantalones o un coche. Eso no es amor. Es egoísmo. Es ser un miserable. Es no entender ni puta idea de cómo funciona la vida. El amor consiste que cuando dejas de sentir, incrementas tu amor por esa persona. Tienes detalles. Estás en las buenas. Estás en las malas. El amor es entender estas curvas. No salirte cuando todo no es maravilloso y perfecto. El amor no es vivir una pasión nueva cada 3 o 4 años. El amor se define en compromiso, lealtad y fidelidad hacia otra persona, pase lo que pase. No me gusta alguien, pierdo la cabeza y hago todo por esa persona que no se merece nada de mí. Eso no es amor. Es no tener ni idea de cómo funcionan las cosas. Tienes que aprender a amar de la forma correcta. Y para ello que sepas que nos puedes contratar y te ayudamos a enamorar a quien sea. Con técnicas y estrategias. Contrátanos en verdaderaseduccion.com En el apartado COACH. Allí te recomiendo nuestro bono mensual o bono de llamadas que dura 4 semanas. En verdaderaseduccion.com En el apartado COACH. La segunda cosa que va a ocurrir cuando dejes de buscar a quien no te ama es... Es que podrás recuperarte y sanar tus emociones y tu corazón roto. Viene bien que aprendas a afrontar el rechazo, a asumir el dolor, para aprender a salir adelante y progresar. Cuando una persona no te ama siempre va a ser muy duro, porque esa persona es muy importante para ti. La tienes como referencia en absolutamente todo. A quien vies, a quien conoces, cómo hablas, hasta cómo vistes, cómo te peinas. Es un referente para ti esa persona. Pero tiene que dejar de serlo. Simplemente porque no se lo merece. Tú has dado todo tu potencial y lo has desechado. Sin ningún tipo de remordimientos. Con una crueldad absoluta y abrumadora. Esa persona no se merece nada de ti. No podemos controlar las emociones. Pero podemos llegar a entenderlas para terminar controlándolas. Y hay algo que se llama tiempo. Sanar un corazón roto es cuestión de tiempo. No es ponerse a salir compulsivamente con otras personas, hacer locuras, emborracharse. No. Sanar un corazón roto es experimentar el dolor y esperar que pase el tiempo suficiente para olvidar a esa persona mientras haces tu vida de la mejor forma posible. Sanar un corazón roto no es irse con el primer mamón que pasa. No es hacer una liana. No es acostarse con todo lo que se menea. Eso es parchear el problema. No entender qué pasa y repetir una y otra vez los mismos errores. Puedes salir, puedes tener citas, pero con calma. No buscando sustituir a alguien que ha sido imprescindible y súper importante para ti por el primero que pasa. Porque nunca vas a sentir lo mismo con el primero que pasa. Porque para sentir esas emociones tan intensas deben darse muchas circunstancias. Debe haber un amor especial, una conexión especial y no vale cualquiera. Para esto hace falta tiempo. Lo peor que puedes hacer, con diferencia, que es prácticamente lo que hace todo ser humano, es ponerte a salir con una persona mientras recuerdas a la otra persona. Si ocurre eso, es que esa persona no es tu amor ideal y que no ha pasado el suficiente tiempo como para sanar y que tú estés listo de estar con alguien y valorar a alguien sin estar recordando a la otra persona. Porque solo existen estas dos formas. O encuentras a alguien que te choca tanto que olvidas a tu antiguo amor o pasa el tiempo suficiente para que desde una madurez superior puedas valorar a alguien y conectar con alguien y aprender a amarle. Ambas soluciones son buenas siempre y cuando que si conoces a alguien que te impacta de esa forma como para que olvides a esa persona, debe ser alguien que te corresponda al 100%. Porque si no, vas a acabar peor que como estabas. La tercera cosa que va a pasar cuando dejas de buscar a quien no te ama es entender que mereces ser amado, mereces ser correspondido o correspondida. No mereces una relación donde te sientas en un sofá y la otra persona se pone en la otra punta, donde no te contestan los mensajes, donde te contestan unos y otros dos, donde tardan horas en ignorarte, donde no te abrazan por la noche, algo tan sencillo como eso, no te mereces ese tipo de relaciones que te destruyen y te matan por dentro, que te convierten en una persona triste y miserable sin darte cuenta. A mí esto también me ha pasado. Es de las peores sensaciones que puedes vivir. Te mereces siempre que te quieran. Te mereces asegurarte muy bien que la persona con la que estás siente lo mismo que tú sientes. Y si no que como mínimo se esfuerza en estar por ti. Y esto se va a notar porque te va a corresponder de igual manera. Pero no mereces a alguien que parece un bloque de hielo a tu lado. Porque te va a destruir, te va a dañar, te va a marcar para siempre y te va a cambiar y traumar tu forma de ser. Y esto nunca debe de ocurrir. Lo peor de todo es que hay personas que les ocurre eso y encima los subnormales repiten ese proceso en bucle. No, aprende de tus errores. Aprende a hacer las cosas bien. Aprende a amarte para que te amen. Y bueno, si quieres mi audio curso, lo tienes el de cómo recuperar a tu ex. Dura más de 10 horas y lo puedes comprar en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Que por cierto, mi audio curso soluciona todo este tipo de problemas. Espero que te haya encantado y no olvides suscribirte.